Hola, soy Mario Cuche y hoy te voy a enseñar a hacer un avatar parlante como este gratis, de forma muy sencilla, con inteligencia artificial. Usa la inteligencia. Recientemente se lanzó Hedra, este generador de animaciones o de avatares animados que está causando sensación a nivel mundial por lo fácil que es usarlo, los buenos resultados que da y que hasta ahora tiene un uso gratuito ilimitado. Para usarlo debes dirigirte al link que te dejo abajo en la descripción igual que siempre, donde llegarás a este menú que estoy mostrando ahora y arriba a la derecha tendrás que poner Sign In para entrar con tu cuenta de Google. Una vez que uno entra con su cuenta de Google, te van a dar algunas cosas que tienes que llenar. Aceptar los términos de servicio, ¿sí? Certificar que no perteneces a los estados de Illinois, Texas y no sé si esto es Wyoming, pero hay tres estados que por algún motivo no pueden usar esta inteligencia artificial en Estados Unidos y certificar que tienes más de 18 años. Con eso vas a poder crear tu cuenta. Una vez que estés dentro de tu cuenta de Hedra, vas a llegar a este menú que estoy mostrando ahora y aquí la cosa es muy fácil y tiene solo tres pasos. El primero es generar el audio o entregarle un audio. Para generar el audio, aquí tú puedes escribir hasta 300 caracteres. Yo aquí estoy poniendo cualquier cosa simplemente para que veas aquí cómo se van contando. Y una vez que escribas la frase o lo que quieras que se genere como audio, puedes elegir aquí alguna voz. Pero lo que yo quiero mostrar ahora es importar un audio. Entonces lo que voy a hacer es entregarle una canción que genere también con una inteligencia artificial, alusiva a los cursos de inteligencia artificial que doy. Y ese va a ser mi archivo de audio. Aquí advierte que los audios más largos de 30 segundos podrían ser acortados. Yo hasta ahora no he tenido problemas con canciones de hasta 50 segundos, así que por si acaso lo voy a cortar un poquito. Luego, el segundo paso es aquí donde dice character, entregarle una imagen o generar una imagen. También te permite generar un personaje, pero por lo general va a ser mejor entregarle algo tú que hayas creado o una foto tuya. Y por si acaso no le puedes entregar fotos de famosos ni de nadie que pueda ser reconocible, porque este modelo de inteligencia artificial rechaza animar ese tipo de imágenes. Si le entregas una foto tuya o algo como esto que fue creado con inteligencia artificial, no vas a tener ningún problema. Y el último paso es aquí donde dice generate video. Haces click acá y en un periodo de entre 5, 15 minutos, pueden ser hasta 20 minutos, se va a generar tu animación y va a quedar guardada en tu librería. Yo ahora te voy a mostrar cuál va a ser el resultado que se va a generar con esto y otros resultados que generé anteriormente. En un mundo digital, un curso especial de inteligencia artificial, parecía algo surreal. Aprender y aprovechar, usar esa herramienta para cambiar el futuro. Una mente más despierta. Usa la inteligencia, bien la suelta a tu mente. Usa la inteligencia, lánzate al aprendizaje sin temor. Sin temor. Usa la inteligencia. Usa la inteligencia para ser el inventor. Usa la inteligencia. Usa la inteligencia. El futuro ya llegó. Como pudimos ver, algunos resultados quedan mejor que otros, pero lo interesante es poder usar este generador de animaciones de forma gratuita e ilimitada, al menos hasta la fecha, por lo cual, vale mucho la pena echarle un ojo a Giedra. Usa la inteligencia. Usa la inteligencia.